Aquí seguimos, en otro apartado dedicado a la salud este martes, visitando Hospital H.C. Marbella. Nos atiende el doctor Vicente Albéndiz, que es además director médico de ese centro hospitalario de H.C. Marbella. Doctor Albéndiz, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Tenéis la certificación ISO en vuestro hospital. Antes de entrar en materia, profundizamos. ¿Cómo se consigue un certificado de calidad de esta índole? Bueno, pues lo primero hay que explicar lo que es la ISO. Son las siglas en inglés de la Organización Internacional para la Estandarización o Normalización. Y lo que se dedica es a crear una serie de normas y estándares que aseguran calidad, seguridad y eficiencia en determinados productos o servicios. Se pueden aplicar a varias diferentes cosas, ¿no? Y en nuestro caso, pues se ha aplicado al funcionamiento de nuestro hospital. Queda acreditado, pues, que H.C. Marbella funciona extraordinariamente. ¿Qué aspectos valoras entonces de este certificado de calidad para vuestro hospital, Vicente? Pues mira, la certificación ISO lo que valora realmente son aspectos fundamentales que garanticen tanto la calidad como la seguridad en la atención médica. Esto incluye, pues, la valoración de todos los procesos que se dedican a la gestión de calidad, a la satisfacción del paciente, seguridad del paciente, al cumplimiento de la normativa y la legislación vigente de cada sitio. También, por supuesto, la capacitación del personal, que siempre esté actualizado en las últimas técnicas y en los últimos conocimientos científicos. Y a la gestión de recursos y a la mejora continua, que es al final a lo que nos enfocamos. Esto, desde luego, supone un espaldarazo. Pero, ¿cómo beneficia esta certificación ISO a los pacientes? ¿Y cómo va a repercutir en esas mejoras en la atención médica que reciben? Bueno, pues, en diferentes puntos, ¿no?, de la relación que pueden tener los pacientes con nuestro centro. Por un lado, mejorando la calidad de la atención, mediante la creación de procesos más eficientes y efectivos. También se preocupa por la seguridad del paciente, mediante la creación de protocolos estrictos que reducen, pues, la variabilidad, ¿no?, del trato entre pacientes y los posibles errores o riesgos para los mismos. Por otro lado, hay una vertiente que es muy importante, que es la satisfacción del paciente, ¿no? La ISO lo que promueve es que toda la atención en los centros hospitalarios esté centrada en el paciente y que tomemos en cuenta siempre, pues, sus opiniones, sus preferencias, dentro de la medida de lo posible, para asegurar que el paciente está comprometido, ¿no?, con el proceso. Si ya es difícil obtener la certificación, porque hay que cumplir una serie de parámetros y de estándares de calidad, también es mantenerla y llevarla a largo plazo, ¿no?, doctor? Eso es. No sirve de nada el conseguir la acreditación si luego no somos capaces de mantener y conseguir mejorando estos estándares. Para ello, lo que se ha establecido es que, desde el comité de calidad, se han establecido unos indicadores de las diferentes áreas del hospital, tanto las áreas asistenciales como las áreas de gestión, en las que tratamos de evaluar y monitorizar el funcionamiento adecuado del hospital, de tal forma que nos permita identificar, pues, posibles errores o áreas de mejora para seguir avanzando en el objetivo nuestro, que es, al fin y al cabo, ofrecer una atención de la máxima calidad en un entorno seguro para el paciente y para sus familias. Os deseo buena andadura con esa certificación ISO. Podéis presumir de ella. Hospital HC Marbella. Hemos estado charlando unos minutos con su director médico, que es el doctor Vicente Albendiz. Que os vaya muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes.